Mucha gente se preguntará cómo es posible que toque un tiano en el acordeón. Debo explicarles que es un acordeón electrónico, digital, que cuenta con un parco de sonidos muy extenso. Y ahí en este mismo acordeón se pueden tocar violines, trompetas, guitarras, hasta percusiones se pueden tocar. Y es más, una pequeña demostración, ¿no? Claro, pues el sonido que quieras. Por ejemplo, si quieres empezar con el que trae por la fauna, el acordeón. ¿El acordeón? Sí, el acordeón, la que traigas tú ahí, la que traigas su mente. ¿La primera? ¿El que quiere? Si quieres seguir con la demostración, la canción que quieras en el instrumento que quieras. Bueno, ahora que ya tocaste el acordeón, pues, ¿qué te parece si tocas el órgano? El órgano, o sea, el órgano de instrumento. Ah, el órgano de instrumento. Ah, sí, tengo que verlo. Es que el órgano ya está medio obsoleto, ¿no? Yo no me acuerdo de una canción con órgano. No, güey, sí se utilizaba, antes se utilizaba demasiado, güey. Es más, hasta las iglesias lo utilizaban. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. A ver, ponés algún poco. No, güey, sí, 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 sí. No, sí me olvidaba. No, ahorita vamos a empezar todo. No, no, pero sí se utilizaba mucho el órgano, hasta las películas, güey, para meterlos, como que los efectos. Como de misterio y de misterio. Sí, fíjate. Sí, 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 esa, esa primera cosa se ve como las del, las del santo. El santo llamando a Budemont. Esa también es como que la broma ya está bien cerca de la obra, güey. Yo estoy dando un chico de miedo, güey. Ay, ya, ya. Pero, oye, ¿para esa? ¡Bien! Pero, 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 pero canción, no me acuerdo de una canción con esa instrucción. Sí, güey, mira. Bueno, eran los grupos de antes, güey. Yo no me acuerdo. Oye, Chuy. Oye, Chuy. Está difícil pensar eso. No, 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 está fácil. Sí, le tenemos de juntarlo porque separen que estoy pensando. Está bien fácil. Hace el ronco porque nada más hay que imaginarse como que alguien le está moviendo al volumen. De que en el micrófono así, canta como en pedacitos. De que eso no le va a cumplir. No, 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 no. H Babylah, Chuy, bueno, no, 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 loaný, notar nada más hay que imaginar. Silencio López, pareciera que no. Pero es que cuando tiene chance nos acompaña. Bueno, ya te tocaste el órgano, este... ¿Cómo te caería un violín? ¿Qué te parece la pura introducción? ¡Yo pesaste! Están hablando. Bueno, mejor la trompeta. ¿Es lo que hiciste bien en la mente? Sí, en la mente te cago en la mente. El trompeta está pegado a los sabrosos. ¡Pásalo, doblado! No es conleta, Hugo. No es conletido el trompeta. ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¿Y ya para qué quiero la trompeta? ¡Si ya me enteraste en mí! ¡Pásalo! ¡Pásalo, tú más! ¡SEEy! Tres 10. ¡Casi,orén! Gracias.